¿Sí? Papá. Vístete, hijo. Quiero que me acompañes. ¿Cómo dijo? Hace tiempo que nos salimos juntos. Vamos a entretenernos un poco. ¿Dónde? Por ahí, una fiesta, a beber algo. A conocer a algunas muchachitas. No es necesario que intente subirme el ánimo, papá. No así. Pensé que te agradaría la idea. Prefiero quedarme acá. Estoy revisando unos documentos que me indicó Martín. No quiero cometer errores en la administración de mis bienes. Por favor, Agustín. No son horas para trabajar en eso. Papá, tengo que ser honesto con usted. Tomé una decisión y creo que tanto usted como la familia deben saberlo. Dime de qué se trata. Jamás volveré a poner mis ojos sobre una mujer. Nunca más. ¿Qué carajo estás diciendo? De ahora en adelante, seré célibe. Todos por culpa suya, Ingracia. Suya y de su madre, que le han mimado demasiado a este niño. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Es ella, esa mujer, Mercedes. Mercedes, Adelaida, Matilde, usted. ¿Por qué me metes a mí en el mismo saco? Todas las mujeres que han significado algo en la vida de Agustín lo han defraudado. Ay, mi niño. No, pero aún así, yo no voy a dejar que caigan los brazos de la castidad. No, eso sí que no. Agustín tendrá que casarse pronto con una señorita decente y olvidar lo que ha ocurrido. Por favor, no lo presiones, dale tiempo, por favor. Ingracia, no se da cuenta. La gente empieza a hablar. Ya hablan de él, comentan por esos modales afrancesados que tiene. Imagínense lo que van a decir ahora. ¿Qué? Cántalos. ¿Tenemos que hacer algo, damas? Tenemos que hacer. Usted, Ingracia. Usted tiene que hacer algo para que Agustín entre en vereda, entre en razón de una vez por todas. Yo voy a hablar con él. Celibato. Ay. ¿Quién pudo hacer esto, emidencia reverendicia? Rafael San Luis, ¿quién más? Ese muchacho lo único que quiere es perjudicarme. Yo supongo que usted nos irá a quedar de brazos cruzados, su excelencia. Rafael San Luis está muy confundido. Ayer estuvo en mi casa y dijo cosas muy graves sobre usted. ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que dijo ese tipo? No me parece prudente repetirlo. Por supuesto que no. Ese muchacho me está difamando. Son calumnias. Sí, emidencia. Debe usar mano dura con él. Aunque sea el prometido de mi hija, cuenta usted con todo mi apoyo. Si toleramos ese agravio, la sociedad de la igualdad cada vez se va a tomar más atribuciones. Eso sí que no lo vamos a permitir. ¿Cómo permitiste que Rafael hiciera eso? Debiste detenerlo, mujer. Él me odia. Ni siquiera me dirigí a la palabra. Con justa razón. El arzobispo tomará serias medidas contra él. Estoy desesperada, Fidel. No sé qué hacer para ayudarlo. No hagas nada. Mantente al margen de todo esto. Pero es mi hijo. Clara, créeme, no me gustaría estar en tu lugar en este momento. Si esto pasa a mayores, su compromiso con Matilde se termina. Esto ha ido demasiado lejos. Tienes razón. Pero no se le ocurre a Rafael contarle a todo el mundo que el arzobispo de Santiago es su padre. Pero lo es. Bueno, aunque así lo fuera, él jamás lo reconocerá. Y le encuentro toda la razón. Disculpe. Los escuché conversar y quise traerles una tacita de té. ¿Don Fidel? No es necesario, Fidel. Ya se va. Se va. Pero qué pena. Bueno, sí. Tengo cosas que hacer. Bien. Bueno, buenos días. Adiós, Fidel. Adiós. Adiós. Ay, ay, disculpe, don Fidel. Discúlpeme. Disculpe, no lo vi. Mercedes, por favor. Ando con la cabeza en cualquier parte, don Fidel, discúlpeme. ¿Se siente bien? No. No, no me siento tan bien. Es que, con todo lo que pasó con Agustín, he estado tan preocupada, tan apenada. ¿Yo le podría pedir un favor? Sí, claro, por supuesto, siempre y cuando pueda ayudarla, ¿no? Voy a comprar telas. ¿Usted me podría acompañar? Es que me asusta mucho enfrentarme a las miradas de la gente que se esté preguntando por qué no me casé. Bueno, sí, pero si se siente tan mal, ¿por qué no vuelve a su casa y descansa un poco? No, 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 siento que tengo que seguir adelante con mi vida. ¿Usted me acompañaría? Solo va y me deja ya, nada más. Sí, sí, Mercedes, por supuesto, pero déjeme decirle algo. No tiene por qué estar sufriendo. Es Agustín el que se perdió a una gran mujer al no casarse con usted. ¿De verdad lo piensa? Sí, completamente. Gracias. Agustín no será muy temprano para tomar. Es solo una copa, mamá. ¿Puedo hablar contigo? No ve que estoy ocupado. Es solo un momento. Está bien, la escucho. Estoy preocupada. Tú eres un joven tan inteligente, tan simpático, tan atractivo. Damaso me dijo que no quiere seguir intentando encontrar una mujer para compartir tu vida. ¿Y qué quiere que haga? Todas las que he desconocido me han defraudado. Bueno, pero puedes darte un tiempo, entretenerte un poco, pero no vuelvas a decir que no quieres estar nunca más con una mujer. ¿Qué acabo de escuchar, Agustín? Por favor, no me digas que te están cambiando los gustos, hombre. Por favor, Clemente, no diga eso. Mamá, dígale a su yerno que esta es una conversación entre usted y yo. No, no es necesario, suegra, ya escuché. En todo caso, aunque no te interese mi opinión, Agustín, déjame decirte que haces muy bien. Con lo calamitoso que eres, difícilmente una mujer podría interesarse de verdad en ti. Yo odio, mamá, lo odio. No, hijo, no te afectes tanto, por favor. Lo que dice Clemente no es verdad. Cualquier mujer estaría dichosa, dichosa de estar con un hombre como tú. Estamos presentando Martín Rivas. ¿Y esas telas? ¿Por qué compraste más? ¿Por qué me faltaron? ¿Por qué no me dices la verdad, Mercedes? Mira, acabo de encontrar en la basura toda la tela que habías comprado. Y el vestido que estabas haciendo estaba destruido. ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre me estás interrogando? ¿Acaso te pregunto yo a ti cosas? Te interrogo porque nunca me dices la verdad voluntariamente. ¿Por qué ese vestido estaba destruido, Mercedes? No me molestes más, ¿quieres? Tú no te vas de aquí hasta que no me des una respuesta. Porque no soy tan buena costurera como era la mamá. Porque intenté hacer un vestido y me quedó mal. Quizás debiera olvidarme la idea de querer ganarme la vida haciendo esto. ¿Y de qué manera piensas ganártela entonces? Algo se me ocurrirá. Espero que no te metas en más problemas, por favor, Mercedes. ¿Sabes qué, Martín? Llegué muy cansada. Tengo sed. Voy a ir a la cocina. Permiso. Ese Rafael San Luis colmó mi paciencia. Dice que mi conducta es neoliberal, que no me apego a las normas de la iglesia. ¿Y sabe lo que anda difamando por ahí? Que no respeto el celibato. Disculpe, monseñor. Yo lo único que conozco es el celibato que yo ocupo. No tengo ni idea de lo que es el celibato, oiga. No voy a permitir que nadie me ande difamando por ahí. Ya es suficiente. No quiero más clemencia con él. ¿Y qué quiere que hagamos entonces, monseñor? Nadie que le falte respeto a la máxima autoridad de la iglesia puede quedar impune. Quiero que dé su orden de captura. No solo quiero. Exijo la máxima condena para Rafael San Luis. Rafael no está aquí. Vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos. Lo vamos a comprobar. ¿Hasta cuándo va a acosarnos? Herrera, te ajustas para él. No tienes ningún derecho. Déjalos, Martín. Son la autoridad. Déjenos vivir en paz. Eso es lo que todos nosotros queremos, señora. Vivir en paz. Pero no podemos por el revoltoso Rafael San Luis. Por eso vamos a cumplir con la pena máxima como lo pide el monseñor. Ay, Dios mío. Rafael. ¿Qué le parece? Llévala a su dormitorio. Venga, venga. Con su llanto no se logra nada. ¿Qué quiere decir con eso de la pena máxima? ¿Qué piensa hacerle a mi sobrino? La pena máxima, pueden ver. O sea, se cae la penitenciaría a Santiago. Va a pasar ahí el resto de su vida. Eso es lo que hay que hacer con los revoltosos. Él es un peligro para la sociedad y tiene que estar encarcelado. Tiene que estar. La casa está vacía, mi casa. Muy bien. Los vamos entonces. Pero una cosa es así. Si ustedes lo están ocultando y lo están escondiendo, ustedes dos sean pa'entros con él. Por el resto de sus días. Ese tipo es un demonio, Martín. Bueno, te advertimos que algo así podía pasar. Ay, ¿pero qué vamos a hacer? Lo que dice Martín es verdad, Rafael. Castaño no se va a detener hasta que dé contigo, mi amor. Mi amor, mi amor, cálmate. Ya he pensado en algo. ¿En qué? Lo hablé con Martín antes que tú llegaras y... lo mejor que puedo hacer es huir de Santiago. ¿Cómo? Necesito juntar gente para que apoye a la sociedad de la igualdad en contra de Manuel Món. No, Rafael, no. ¿Pero qué va a pasar con nosotros dos? He ahí lo importante, mi amor. Quiero que te vayas conmigo. ¿Qué? Esta noche, a las nueve de la noche, un carruaje va a estar esperándome. Matilde, yo me voy a ir. Eso está decidido. Ahora la pregunta es si me amas lo suficiente como para huir junto a mí. Yo te amo con toda mi alma, Rafael. Entonces, mi amor, escápate junto a mí. Es la única manera de estar juntos y ser feliz. Ay, no sé, Rafael, no sé. Todo esto suena muy apresurado. Matilde, tienes hasta esta noche para pensarlo. Recuerda, a las nueve estaré esperándote. No es justo lo que usted está haciendo conmigo. Rafael San Luis me provocó. Ahora él que se haga cargo de sus actos. Él no está diciendo ninguna mentira. Lo único que quiere es perjudicarme. ¿Y por eso usa su poder para castigarlo? No se lo voy a permitir. ¿Qué pretendes hacer? Hablar. Voy a apoyar a Rafael. Cállate. Cállate. Clara, cuando me involucré contigo, todavía ni siquiera había tomado mis votos. No tenía idea que Rafael era mi hijo. ¿Cómo puede ser tan cruel? 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 ¿Qué pasa? Llámeme romántica o como quiera. Lo guardé cada una de esas cartas. Y ahora son la prueba de que lo que yo digo es verdad. ¿No serías capaz? Sí. Por mi hijo soy capaz de todo. Estamos presentando Martín Rivas. El que maneja la carreta dice que no acepta pagos. Él dice que lo hace por lealtad a la sociedad y a la igualdad. Cada día somos más. Te das cuenta, Rafael. Eso suena muy bien, Martín. Y espero encontrar muchos más adeptos que nos ayuden a luchar contra el mundo del mundo. Sí. Bueno, hay que apurarse. Las elecciones ya están cerca. Pero no te preocupes, Martín. Ese hombre no va a ganar. Nosotros lo vamos a impedir. Oye, Rafael. ¿Tú insistes en involucrar a Matilde en todo esto? Ella es la razón de mi existir, amigo mío. Yo la necesito a ella para poder sobrevivir. Y no sé cuánto tiempo esté fuera de la ciudad y la necesito a ella. Y no me puedo arriesgar a dejarla sola acá. Y que algo le pase. Bueno, pero nosotros te podemos mantener informado, Rafael. Es que donde yo voy a estar, nadie me va a poder ubicar. Es lo mejor y más seguro que podemos hacer por todos nosotros, Martín. Yo solo espero que ella acepte. Acepte escaparse conmigo. Matilde, me voy a tomar una taza de té. ¿Qué me quieres acompañar? ¿Qué estás haciendo, hija? Demuéstrame que es una buena madre, mamá. Y no le diga nada al papá de lo que vio, por favor. ¿Qué es esto, Matilde? Voy a hoy con Rafael. Esto misma noche nos vamos de Santiago. Aquí jamás podremos ser felices, mamá. Hija, eso es una locura. Yo amo a Rafael y eso es lo que realmente importa. Matilde. Mamá, no trate de que yo cambie de opinión. Si quieres hacer algo por mí, ayúdame, por favor. Ha sido un día agotador. Estoy muy fatigado. Estoy tan preocupada por ti, yo encuentro que trabajas demasiado. ¿Está lista la cena? Tengo un poco de hambre. No, ¿te parece buena idea que hagamos otra cosa antes? ¿A qué te refieres? A ver, Francisca, Francisca, detente. Detente, detente, detente. A ver, un momento. ¿Qué es lo que pasa? Tú nunca eres así conmigo, ¿qué pasa? Fidel, nunca soy así contigo, pero creo que sería un buen momento que empezáramos a ser más cariñosos. Además, hace tanto tiempo que no pasa nada entre nosotros dos que te necesito, te echo de menos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Absolutamente segura. Matilde. ¿Qué pasó acá? Papá. ¿Dónde vas? No puedo explicarle ahora, papá. Por favor, perdón. Detente. No le hagas daño, por favor, Fidel. Papá, Rafael me está esperando, por favor. Matilde, no hiciste a hija. ¿Tú lo sabías, Francisca? Esta es mi última oportunidad para estar con el hombre que amo, por favor. Tú no vas a ir a ninguna parte con ese revoltoso. ¿Hasta cuándo empiezas a seguir esperando, Rafael? Matilde debe haber llegado hace una hora, más. No sé por qué me está haciendo esto, Martín. Ándate, Rafael. Me estás corriendo mucho riesgo aquí. Tienes que irte cuanto antes. ¿Y si voy a buscarla en la casa? Pero tú estás loco. Te pensarían en la mitad de la calle. Rafael, ándate ahora. Hola, es que me dijo que iba a venir. Eso acordamos. Yo no sé por qué no está acá en este minuto. Bueno, pero no lo hizo. Mira, Rafael, pedirle a una señorita de la alta sociedad que se arranque con un liberal es algo muy difícil de esperar. Pero, Martín. Con Martín nos amamos. Yo amo a esa mujer. Y hemos vivido cosas importantes juntos. Yo no sé por qué no está acá en este minuto. Te siento mucho, Rafael. Lo siento mucho. Tienes razón. No puedo seguir esperando. Si ella decidió no venir, hay que respetar su posición. Quizás nunca me amó como dijo. Adiós, Martín. Muchas gracias por todo, amigo mío. No, no tenés nada que agradecer. Ahora ándate, Rafael. Sí, antes de irme, necesito, por favor, que le digas a Matilde. ¿Qué cosa? No me hagas caso. No le digas nada. ¿Seguro? Seguro, Martín. Vamos. Váyanse. Ya váyanse. Adiós. ¡Rafael! Mi amor, espérame. ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Rafael, espérame, por favor! ¡Rafael! ¡Rafael, cuidado! ¡Rafael, cuidado! ¡Rafael, Rafael, Rafael! ¡Rafael, Rafael! ¡Rafael, mi amor! ¡Rafael! ¡Contéstame, hija, contéstame! ¡Matilde, hija! ¡Matilde! ¿Cómo está la niña, doctor? Bueno, tiene heridas de cuidado, tanto sea en las piernas como en la espalda. Pero la verdad que lo que más me preocupa es su cabeza. Tuvo un golpe muy fuerte. ¿Eso qué significa, doctor? Bueno, por el momento debemos esperar a que despierte. Y al parecer no creo que sea así. Pero, doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar? Nada más o hay que esperar, nada más. Yo, la verdad, las cosas no quiero alarmarlo. Pero puede estar mucho tiempo así o tal vez para siempre. No, me entendiste. Bueno, si al menos recuperara la conciencia, podríamos evaluar su estado. Y disculpe, pero Matilde está muerta en vida. ¿Cómo no va a haber una forma de avisarle a Rafaelito lo que está pasando, pues? No, pues, el mira no la hay. De hecho, Rafael nos pidió expresamente que no le escribiéramos. Pero si ni siquiera sabemos dónde está. Yo lamento mucho lo que pasó con la señorita Mátile. Yo trabajé tanto tiempo en esa casa que no puedo evitar sentirme mal. Mire, Hans, lo que tenemos que hacer ahora es rezar harto, como nunca, pues. Sí, muchas gracias. Si tan solo pudiéramos saber dónde está Rafael para poder contarle todo esto. Mire, Martín, usted tiene que estar tranquilo porque lo mejor que le puede haber pasado a Rafael es estar lejos. Sí, Almira, tienes razón. Ojalá que Rafael esté reclutando mucha gente en el sur porque es la única manera que podamos hacer resistencia. Si viene hasta aquí, Don Fidel, es porque quiero que sepa que estoy con usted. Me ha afectado tan profundamente el accidente de su hija Matilde. Bueno, ha sido un golpe bastante duro para todos. Pero tengo fe en que nuestro señor está de nuestro lado. Lo admiro tanto, tan profundamente usted con su temple, su fortaleza. ¿Sabe? Usted me recuerda mucho a mi difunto padre. Ay, disculpe, qué tonta. Muchas gracias por sus palabras. No, no tiene por qué darme las gracias. Lo respeto. Y quiero que sepa qué puede contar conmigo para lo que sea. Le agradezco, Mercedes. Le agradezco profundamente la bondad en sus palabras. Recuérdelo. Para lo que sea. Bueno. Permiso. Permiso. Disculpe. ¿Me pueden dejar sola con Lidia, por favor? ¿Hizo algo malo esta pavaleza? Dígame usted nomás, porque yo la enderezo ahora mismo. No, no, Etelvina, nada de eso. Solamente que yo quiero hablar con ella un tema privado. Me dejan sola con ella. Como usted diga. Permiso. Permiso. Bueno, usted dirá para que soy buena, pues, mi sin gracia. Lidia. Tú sabes que mi hijo Agustina ha sufrido mucho este último tiempo. Sí, anda tan de capa caída el pobre. Sí. Bueno, tú comprenderás que él necesita reencantarse con las mujeres. parece que no le estoy entendiendo. Voy a ser más clara contigo. Quiero que tú lo seduzcas. Quiero que lo hagas sentirse todo un hombre. Te voy a recompensar muy generosamente si lo haces. ¿Qué me dices? Matilde. Mi amor. Hija. Prima. Matilde. ¿Dónde estoy? Estás en tu casa con nosotros. Sufriste un grave accidente, hija. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? Matilde. Mis piernas. ¿Qué pasa, mi amor? No siento mis piernas. Matilde. No, no, tranquila, hija, tranquila. Me siento mis piernas. Matilde, por favor, tranquilízate, hija. Mamá, estoy sintiendo mis piernas. No, mi amor, no puedes. No siento mis piernas. Mi amor, tranquilízate. Matilde, por favor, tranquilízate. Tranquila, hija, tranquila. Toma, Matilde, tranquila, por favor, no pasa. Lo siento, mi pierna. Lo que yo tengo que hacer es resignarme y aceptarme. No, no lo haga. ¿Cómo dice usted? No se case. Si no está enamorada, no lo haga. Mire, si usted no se quiere casar con Ricardo Castaños, yo la puedo ayudar. me gusta el dinero y la vida fácil. Y no me voy a ir de esta ciudad con las manos vacías. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vas a volver a tu antiguo trabajo. ¿Quiere decir, acaso, que por fin vas a embaucar a Fidel Elías? Soy lo que soy. Llegó el momento de aceptarlo. como usted yo siempre me siento bien. A ver qué está pasando aquí. Te Radio. Te Radio. Tengo un tiempo de abuelo teaching. Te Radio. Gracias.